Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra santa camarada que me echó bilongo Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la café que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda que me echó bilongo Esa negra santa camarada que me echó bilongo Que queremos, bandeja Kikiribum, mandinga Kikiribum, mandinga Kikiribum, mandinga Kikiribum, mandinga Hay nada más que me gusta la comida que se alegra me cocina Kikiribum, mandinga Kikiribum, mandinga Para bailar, mandinga Para que suenen los sueros Que queremos, tú lo ves Kikiribum, mandinga Kikiribum, mandinga Bueno, mandinga Música Llegó la negra Tomasa Ay le gusta llame con calabazo Llegó la negra Tomasa Pa' bailar el sol, pa' bailar el sol Llegó la negra Tomasa Mírala que linda viene Llegó la negra Tomasa Ay que rico, ay que bueno Llegó la negra Tomasa Pero que bueno, que bueno, que bueno, bueno Para bailar Llegó la negra Tomasa Movimiento de cintura Llegó la negra Tomasa Ay llegó la negra pa' guarachar Llegó la negra Tomasa 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 Llegó la negra pa' bailar Llegó la negra Tomasa Ay que rico, ay que bueno Llegó la negra Tomanza Pa' que no baile, pa' que no baile la casa Llegó la negra Tomanza Con su kikiribu mandinga Llegó la negra Tomanza Kikiribu, mandinga kikiribu Kikiribu, mandinga kikiribu Mandinga kikiribu Música De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo negar De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín Cuando Juanita y Chachán En el bar se me llanarela Como un sacudir Kikiribu A Chachán le daba pena De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Mayarín Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané De alto cero voy para Marcané De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín Oye, compay, segundo te canto, con todo el corazón. De alto celo voy para Marcané, de Guajueto voy para Mañaril. Vaya, Tani. Que llevo el azúcar, el tabaco y el ron, compay. Chachalea, chachalea. Música De alto celo voy para Marcané, de Guajueto voy para Mañaril. De alto celo voy para Marcané, de alto celo voy para Mañaril. Música Guajiro Yo soy el punto cubano, que en la marigua vivía, cuando el mañaril se batía, con el mañete y la mano, con el mañete y la mano. Música Tengo poderes soberanos, que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándoles mi saludo, a la palma, a la escudo, que a mi bandera cubana, que a mi bandera cubana. Por eso canto las flores, que a la mañana me será, y canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, y canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Música Soy la linda melodía, que en el campestre retiro, siempre le llevo al cuadirón, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Música En noches de romería, inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozan por el zapateo, y se olvidan de morfeo, para tributarme honores, para tributarme honores. Música Metros, canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, y canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Que tu mirar penetrante me deje ciego Que tu mirar penetrante me deje ciego